Gente, el día de hoy vamos a hacer un video que vengo planeando hace bastantes meses. De hecho, el producto que tengo acá y del que vamos a hablar en este video, lo compré en septiembre de 2021 aproximadamente. Hace bastante, bastante tiempo. Y vengo esperando hacer este video por otros motivos, pero finalmente llegó. El día de hoy vamos a estar viendo este kit gamer de Mercado Libre. Un kit gamer que a día de hoy por lo menos sigue siendo el más vendido. Aumentó un poquito de precio, pero hoy en día por 4.000 pesos argentinos sigue siendo el más vendido de Mercado Libre. Así que vamos a ver de qué se trata. Si está bueno o es simplemente malísimo. Así que nada, sin mucho más preámbulo, empecemos con este video. Bien, en primer lugar quiero que sepan que en el canal en los últimos meses y años hemos revisado de todo tipo de hardware, pero la verdad es que hace mucho pero mucho tiempo no analizo un kit gamer de este estilo. El último que analicé fue en 2019 más o menos, un kit gamer de Redragon que tenía un teclado mecánico, pero desde ya les digo que este kit gamer es mucho más básico. Es un kit gamer que como pueden ver en pantalla cuesta unos 4.000 pesos argentinos y la verdad, por lo que estoy viendo tiene un montón de ventas, así que se ve que a la gente le gusta. Vamos a ver si realmente es algo bueno, algo que deberían comprar o por ahí algo que deberían esquivar. Como pueden ver el kit gamer viene presentado de esta manera. Espero que se esté viendo más o menos bien en la segunda cámara, pero simplemente no lo sé. Y si se fijan, lo primero que podemos ver al abrir el kit gamer es justamente el teclado. Ok, el teclado, la presentación es regular, o sea, estás pagando 4.000 pesos por presentación. La verdad es que es regular. Ok, el teclado, el teclado es el teclado. Creo que ya me lo venía a venir. Bien, primero se impresiona en el teclado. La verdad, lo primero que noté es lo flexible que es, o sea, simplemente miren esto. Es muy, muy endeble. Esto para un jugador de error promedio no le dura una semana, simplemente lo van a hacer mierda en dos días. Pero nada, o sea, simplemente miren eso. Es un teclado bastante, bastante maleable. Así que si son de, justamente, ser agresivos, cuidado. La verdad es que la presentación es normalito, o sea, es un teclado que grita gamer y no tiene demasiada, demasiada sorpresa. O sea, es un teclado básico, muy, muy básico. De hecho, entre este teclado y uno de membrana normalito, la verdad es que no hay demasiada diferencia, por no decir que no hay ninguna diferencia. Vamos a verlo conectado, porque me gustaría testar algunas cosas. Desde ya les digo que, obviamente, creo que ya lo dije igualmente, este es un teclado de membrana. No esperen maravillas por 4.000 pesos. Hoy en día, por lo menos, con 4.000 pesos argentinos, que serán unos, ¿cuánto? 20 dólares. El dólar, para que se den una idea en Argentina, cuesta unos 210 pesos aproximadamente. Un poco menos de 20 dólares cuesta este kit. Y la verdad que, por ese dinero, no podemos esperar mucho más. El cable es impresionante, o sea, se siente muy malo. Es como... Es como... No sé, es malo, es malo, se siente malo. Ok, acabo de conectar el teclado y miren lo que es. Tiene un poquito de RGB, así que definitivamente es gamer. O sea, sí, tiene lucecitas, pero literalmente lo veo así y veo las luces. Veo el teclado así, un poco de costado, o desde, no sé, 45 grados. Y literalmente las keycaps tapan las luces. O sea, tiene tan poco brillo esto que es como si nada. Las keycaps, por su parte, la verdad es que son nefastas. No hay mucho que comentar. Son keycaps ABS que ni siquiera tienen la leyenda sublimada, sino que tienen la leyenda pintada sobre encima. Estas keycaps se van a poner muy brillosas, muy rápido. Y probablemente las leyendas en sí de las teclas se vayan a borrar muy rápido si es que juegan. O si simplemente escriben con él. Así que nada, por lo menos por ahora el teclado bastante, bastante regular. Algo que me gustaría testear con este teclado, que probablemente sea importante que testeemos. Porque, o sea, uno hoy en día, por lo menos yo, al estar acostumbrado a teclados convencionales mecánicos. En realidad cualquier teclado mecánico, por lo menos de entrada, tiene funciones tan básicas como el N-key Rollover o Full N-key Rollover. Que básicamente nos permite apretar un montón de teclas, la cantidad de teclas que querramos en el teclado. Y que justamente nuestra computadora lo registre. Y esto en algunos teclados como estos, muy básicos, no pasa. Y obviamente si estás jugando a algún título competitivo y estás apretando muchas teclas. Estás apretando W, A, S, D, espacio para saltar, shift para, no sé, agacharte, correr, etc. Empezás a acumular teclas y muchas veces algunas de esas teclas no se terminan registrando en este tipo de teclados. Así que vamos a ver si efectivamente tiene Full N-key Rollover. Si podemos seleccionar más de, no sé, 5 o 6 teclas o si simplemente no. Si se fijan, esta es una página que básicamente nos permite justamente testear cuántas teclas se pueden apretar a la vez y que justamente las detecte el sistema. Si se fijan, si yo ahora cliqueo la Q, básicamente en pantalla aparece que estoy clicando la Q. Si aprieto la W, aparece que aprieto la W, la E, la R, la T. Por el momento parecería que todo está yendo bien. Como pueden ver estoy apretando 8 teclas a la vez y parecería que no hay problema. Ahí estoy poniendo un Space. ¿Qué pasaría ahora si por ejemplo hago algo tan sencillo como apoyar toda la mano? Vamos a ver qué sucede. Ok, si se fijan, claramente, o sea, estoy poniendo toda mi palma encima del teclado y claramente no estoy apretando solamente 6 teclas. Así que algo anda mal. Esto es justamente lo que les decía. Este teclado no tiene Full N-key Rollover por lo que si en algún juego tenemos que hacer una mega combinación de teclas o por ahí estamos apretando un montón de teclas a la vez, no sé, se me ocurre en Fortnite freebuildeando. La verdad es que este teclado por ahí les llega a fallar. O sea, simplemente van a haber teclas que en momentos por ahí simplemente no los terminan registrando. Y es obviamente en un teclado que en teoría es gamer, la verdad es que no está nada bueno. ¿Qué más decirles de este teclado? La verdad es que no hay mucho que comentar. Es un teclado de membrana. La sensación al tacto va a ser igual a la de cualquier teclado de membrana. Pero en resumen, o sea, es un teclado básico. Realmente entre este teclado y un teclado de oficina normalito de toda la vida, la verdad es que no van a ver mucha diferencia. Así que si les interesa este combo gamer por este teclado, simplemente no, no lo hagan. Ahorren un poco más y cómprense un teclado mecánico. Ahora vamos a pasar a uno de los periféricos que a mí personalmente más me gusta probar y justamente experimentar con ellos. Pero que a mucha gente, por alguna razón, simplemente no les prestan demasiada atención. Es como que piensan que es un pedazo de tela y ya está. Estoy hablando obviamente del mousepad. El mousepad este es básicamente, nada, es un pedazo de tela 4x4. Por lo menos imagino que va a ser bastante de tela 4x4. Es un mousepad mega básico. Probablemente este tipo de mousepad se termine gastando al mes. Ya al mes básicamente la superficie que tiene se va a gastar y va a ser muy difícil que un mouse patine bien encima de este mousepad. Ya lo primero que noté es que al hacer esto, si se fijan, el mousepad se mueve. O sea, básicamente no está bien agarrado al escritorio y eso es una muy mala señal. Porque es un escritorio de melamina, es madera simplemente. Y que no se agarre bien al escritorio, la verdad, no me gusta para nada. Lo segundo que no me gusta nada de este mousepad es, primero, el tamaño. O sea, es muy, muy chiquito. Pero si vas a tener que acostumbrarte a usar DPI's altos como, no sé, 3600 para poder moverte en este mousepad. La verdad, o sea, sí, qué sé yo. Está bueno tener algo donde apoyar el mouse sin que rompas la mesa. Pero yo la verdad no usaría esto por más de dos o tres días. Es realmente muy chiquito y eventualmente se va a gastar mucho. Y eso a la larga va a ser muy, muy malo. Y una vez que hablamos del mousepad, vamos a hablar de justamente su fiel compañero. Obviamente estoy hablando del mouse. La verdad es que este mouse, ya les adelanto que es de las cosas más positivas del kit. Pero eso no significa que sea bueno. Ya simplemente cuando saqué de la bolsa me di cuenta que el diseño es mega, mega gamer. O sea, simplemente miren lo que es eso. Tiene una iluminación RGB que no es básicamente del mismo nivel que la que tenía el teclado. El acabado y el diseño, la verdad es que a mí personalmente no me gusta. Pero bueno, si te gusta este tipo de diseños bien gamer, bien agresivos, por ahí puede llegar a funcionar. La verdad es que a mí por lo menos, o sea, acabo de tener el mouse en la mano por 10 segundos. Y ya si se fijan, el botón 1 ya está bastante gastado, bastante marcado. Y eso obviamente a la larga, cuando empiecen a jugar con él, lo van a notar. La calidad de construcción es bastante cuestionable. O sea, miren lo que es la ruedita. La ruedita es nefasta, si hago un poco de silencio por ahí, escuchan que puedo mover la ruedita de un lado a otro. O sea, eso no debería pasar. No debería poder mover la ruedita de un lado para el otro. Y la verdad es que la calidad que tiene, o sea, es muy plasticosa, es muy de mala calidad. Realmente es como que me da cosa. Es muy pero muy mala. Simplemente eso. Los clics la verdad es que están bastante, bastante bien. O sea, son clics normales, genéricos, de toda la vida. No sorprenden, pero tampoco defraudan. Funcionan, punto. Son realmente buenos. Botones laterales están bien. O sea, son suficientemente clicky. Pero tienen bastante, bastante pre y post travel. O sea, cuando, para llegar a apretar el botón, tengo que recorrer mucho. Y luego de recorrer, luego de apretar justamente el botón, tengo todavía, puedo seguir apretando y puedo llegar a, justamente, más, más profundidad. Y eso, en términos de calidad de construcción, no está nada, nada bueno. Fuera de eso, por la parte trasera, si se fijan, tenemos cuatro skates o glides. Que claramente no son de teflon. Por lo que, o sea, por lo que estoy sintiendo en mi video, esto no es teflon ni loco. Esto es vinilo. Y eso, obviamente, es malo, es una cagada. Simplemente no va a deslizar bien. Y, de hecho, eventualmente, probablemente termine gastando bastante más la superficie del mousepad. Que ya de por sí es malo y se va a gastar muy rápido. Si se fijan, el mouse parecería que tiene un poco de rato. Pero la realidad es que eso justamente se debe a la rodita. O sea, realmente a rodita este mouse es un asco. O sea, perdón por ser tan duro, pero, o sea, es mala, mala. Así que nada, básicamente, ese es el mouse de este kit. Como les digo, lo único bueno de este mouse son los clicks. Y se podría decir que la forma. La forma está relativamente pensada para un agarre tipo claw tirando palm. Pero, por lo menos en mi caso, obviamente, con el tamaño de mi mano. Pero la verdad es que es un mouse que deja mucho que desear. Ya pasamos mucho tiempo con estos periféricos. Vamos a pasar al último de ellos. Que creo que va a ser el que a mí, por lo menos, más me guste. Porque es un viejo conocido de la casa. Si me fijan en el video que hice justamente de otro kit gamer hace unos 3 años, más o menos, fue en el 2019. Básicamente van a ver que, si bien es un kit gamer de Redragon, el auricular que tiene justamente ese kit gamer es literalmente el mismo auricular que tenemos acá. O sea, miren lo que es esto. Si bien por ahí la carcasa está un poco cambiada, es un poco distinta. La base del auricular es realmente idéntica al de ese kit. Es como si lo hubieran sacado de la misma fábrica. Que realmente puede ser que pase. Porque muchas de estas fábricas, juntamente, terminan comprándole a otras fábricas que producen estas cosas. Porque simplemente Noga no tiene fábricas de auriculares. Noga no tiene fábricas de mouse. Simplemente lo que hacen es comprar al por mayor y poner su loguito y ya está. Y es por eso que justamente estos auriculares probablemente tengan las mismas certificaciones que las que tenía el auricular de Redragon. Bien, desde ya les digo, este auricular también sigue bastante la línea de lo que es el resto del kit. Sobre todo el teclado, se siente muy plasticoso, la calidad es muy muy mala. Realmente esto, o sea, si lo tratan mal se va a romper. Sin embargo, estoy seguro que el micrófono que tiene este micrófono, básicamente este kit, este auricular es espectacular. Realmente cuando probé este auricular en 2019 me sorprendió muchísimo la calidad que tenía el micrófono. Ahora mismo les voy a dejar una prueba de sonido para que más o menos hagan una idea de cómo es que suena. Pero honestamente, wow, es un micrófono que suena y bastante, bastante bien. Por lo menos para el tipo de auricular que es. Y bien gente, ahora básicamente me están escuchando a través del micrófono de estos auriculares. Como pueden ver, es un micrófono bastante decente teniendo en cuenta el precio de todo este kit. Y además, la calidad de micrófonos que suelen tener los auriculares gamers incluso es mucho más caro que este. Así que, la verdad, un punto bastante positivo para este kit. Y ya que aproveché justamente para grabar un poco el audio del micrófono, también escuché un par de canciones con estos auriculares. Y pobre de vos si llegas a comprar esto. O sea, honestamente es muy, muy mala la calidad de audio que tienen. Realmente si tenés unos auriculares que te vienen con tu teléfono, vas a escuchar muchísimo mejor con ellos que con estos. O sea, realmente, en mi caso, por el tamaño de oreja que tengo, son auriculares que me apretan encima de la oreja. Son supraaurales. Y eso la verdad se pone bastante incómodo. La Vincha, si se fijan, tiene una apertura, o sea, tiene un ángulo de cierre bastante, bastante fuerte. Y eso genera que me aprieten bastante los oídos en mi cabeza. Y es muy malo. O sea, realmente, el audio que tienen estos auriculares no tiene nada de bajo, ningún tipo de bajo. Tiene bastantes filtraciones. O sea, que la gente que está afuera puede escuchar justamente qué es lo que estoy escuchando. Y realmente tiene, o sea, lo único que tiene son medios y agudos. Y cuando suena algo potente, algo relativamente con muchas cosas a la vez, ahí el sonido se distorsiona, se empiezan a hacer sibilancias. En fin, es súper molesto utilizar estos auriculares. Y la verdad, lo único que destaco de ellos es literalmente su micrófono. Es para lo único que literalmente los compraría. De hecho, el auricular que tenía el Kid Gamer de Redragon, que analicé hace unos meses, hace unos meses, en 2019, lo utiliza mi hermano hoy en día para sus clases virtuales. Simplemente utiliza dos auriculares porque el micrófono que tiene este auricular es mucho mejor que el que tiene otros auriculares que tiene puestos. Así que simplemente, generalmente, lo que hace es ponernos estos en el cuello para utilizar el micrófono, ponernos otros auriculares y ya está. Pero obviamente, esa no es la idea. Simplemente, este es un producto malo. Lo único destacable es el micrófono. Así que nada amigos, eso es básicamente todo por el video de hoy. La verdad es que este Kid Gamer me dejó la boca bastante amarga. O sea, no hay nada que yo diga, sí, esto te va a zafar. O sea, si no tenés literalmente nada, ponele que lo podés comprar y lo podés usar. Yo personalmente, el teclado de membrana, si no hubiera probado ningún teclado mecánico, probablemente lo hubiera utilizado comúnmente e incluso si no son de jugar juegos muy agresivos con el teclado, como puede ser un caso a Fortnite, la verdad es que probablemente no hayan notado que cuando justamente apretás muchas teclas, muchas de esas teclas no se registran. Así que probablemente el teclado para la mayoría de ustedes esté relativamente bien. Obviamente no es un teclado bueno, no es un teclado que está bueno para jugar. Y lo mismo pasa con el resto de productos. Los auriculares realmente les digo, déjenos en la caja, son muy bonitos, déjenos estar ahí. Por más de que tengan un buen micrófono, la verdad es que la calidad de audio y la construcción en sí, dejan muchísimo que desear. Y después, básicamente el mouse, es lo que se puede esperar de un mouse con este diseño. Es un mouse cazabobos, como yo lo llamo, que es un mouse que tiene un diseño muy agresivo, muy gamer, pero que realmente a la hora de la verdad es un mouse que flaquea en básicamente todo sentido. Y bueno, el mousepad sigue un poco la misma línea. Así que nada amigos, básicamente perdí 4.000 pesos. Simplemente es un kit gamer que yo personalmente no les recomendaría que compren ustedes. Así que una vez que vieron este video, a lo mejor les hago ahorrar un poco de dinero. Lo que sí les diría es que directamente eviten estos kit gamers baratos y traten de ir poco a poco mejorando su setup. Con lo que tienen, poco a poco, la verdad es que por 4.000 pesos, un poco más de dinero en realidad, por 5.000 pesos, ya puedes tener un muy buen mouse para empezar. Y con eso, poco a poco vas a ir armando cosas. Vas cambiando el mousepad, vas cambiando el teclado, vas cambiando los auriculares y poco a poco te vas armando. Así que nada amigos, esto fue todo por el video y espero que te haya gustado muchísimo. Si fue así, agradecería que apoyes este video con un me gusta y te suscribas activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un video nuevo. Soy Tony y nos veremos en un próximo video. Chau, chau. Chau.